Música Hola, hola, regresamos nuevamente en su canal Viral El Salvador 4K Bueno gente, al parecer Ya empezaron los rumores Al parecer el sapito David iba a ser el que se iba a alivianar Con la sobrina del camarón, con Jennifer O sea, no iba a ser Nano En este video vas a notar Lo que le dijo el camarón Prácticamente antes de Nano Iba a ser David el sapo Y el sapo se arrepiente Por no haberse puesto las pilas Con Jennifer También en este video podrás ver Que están planeando Viajar a Sudamérica Para Para Vos como suscriptor Que lugar te gustaría Que la plaga visitara De Sudamérica Para ir a turistear Bueno, todo esto lo verás En este video Si no te has suscrito A este canal Te invitamos A que te suscribas Active la campanita de notificación Y me regales tu like Y dejes tu comentario Con respeto Recuerda Aquí te traemos los videos Más calientito Y lo que no has visto O lo que no has podido ver Aquí te lo traemos Te gustaría Te hubiera gustado Ver al sapo Con Jennifer Como pareja O crees que Está bien así Nano Con Jennifer Bueno Sin más Preámbulos Rola el video Llegamos uno a Ecuador Ahorita Clarice Me dice Somos varios Somos varios Hola Me llamo Liza ¿Ahora no vas? ¿Ahora no vas? Argentina Es que Aren Bariloche Nano Nano Fraga Saludos Nano Hola chicos ¿Y de Bolivia Para cuándo Dice Además También Bolivia A rato Bolivia El viaje para Moscú Cuatro mil Cuatro mil dólares A Ecuador Dice Perú Dice Paúl Sí, sí Yo había dicho No, no 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 Argentina Yo soy de Ecuador Argentina Yo soy de Salvador Perú Perú Saludos Chile Soy de Ecuador Saludos a Daisy La más hermosa Perú Dubái Argentina Perú Guasparán Perú La catarata Europa Turquía Perú Acá Ahí está Ismael Ismael Dice Acá de Chile Ismael Morales Vaya Ismael Argentina Perú Soy de Ecuador Soy muy orgulloso Orgulloso de estar en 4K Obviamente Yo soy de Salvador De Dubai De California Beluvia Bolivia Perú Argentina Argentina Buenos Aires Yo soy de Ecuador Como soy de Argentina Tucumán Argentina Tucumán Brasil Dubai ¿A dónde? A Australia Si Antes Creo que no necesitaba Por allá Por eso se necesita Para Panamá También Para Panamá ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué? 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 ¿Para Panamá? Iván Iván me mandó un video De cómo se puede viajar Sin pasaporte ¿Sin pasaporte? ¿Sola con pasaporte? ¿A dónde? ¿Aquí me mandó el video? ¿Para dónde? No sé ¿Qué país es? Pasaporte Argentina Todavía no me ha ido Pero no me ha ido Igual Está de chivo Suecia Está de chivo Francia Está de chivo Egipto Está de chivo Corea del sur Está de chivo ¿A cuánto usaría ir? Corea A Corea A Japón A Japón No, es que cobran 10 dólares o 15 pagan hoy 12 12 pagan Es cosa de inmigración que para los gatos Todos los que no son residentes les cobran Antes de las 10 dólares hoy están cobrando 12 dólares Los que no son saboreños Pero si traes un documento que te hace costar como saboreño el DUI o cualquier cosa No te cobran Hasta a los niños les cobran Ah No les cobraban Esmel y Gustavo cuando vinieron acá a ver Esmel y Gustavo que a ver que vinieron ellos solos les cobraron Y no me querían dejar pasar porque no pagaban Imagínense Ah Y esto que no venían con niños adultos Y no que venían con la aerolínea Con el servicio de acompañamiento Yo creo que es algo de todos los niños Pagando ¿Cómo viajan los niños así? ¿Con acompañamiento? No Es que en realidad no son los amorosos Tiene una persona Una persona que lo recibe Donde hacen el check-in Lo lleva al avión Del avión van estos son sus atientos No se mueven de ahí Cuando van a salir igual Está una persona esperándolo afuera del avión Así como uno baja del pasillo Y ahí lo llevan hasta afuera Ahí es todo el servicio 150 Y si lloran les dice callate bichito Porque aquí no hay nadie que te cuide Pero de 12 años para allá Ya no es necesario que puedan hacer servicio O sea que de 12 años pueden viajar solos Saludos desde Fairfax, Virginia Saludos de Chile Ah pues si están llenando de Chile No no ¿Van a ir para Chile? Ecuador y Chile Ya me va a la pobre con una bufanda Nicolás Para hablar de la salud de Dallas Este se piensa a mi amor Bessi A mi amor A Chile No hay un lugar que quiero visitar No hay un lugar que quiero visitar O es un lugar de Estados Unidos Eli Morales Saludos Bessi Saludos A Dylen Ramos Chile Ven a Miami Bendiciones Nayoli hermosa Saludos Malachi Venga a Ecuador En Ecuador Hay lo que le gusta a Camarón Frío Dice hoy Vaya cama Yo quiero ir a Agosto Suramérica Porque allá donde está Hola Mona Ya tenemos los clases Mona Mona Hola Quiero preguntarle Como está usted Yo quiero Pero de M Lástima Que no puedo decir Al mismo Pero hecho Cosita Guapo Rico Gracias No estamos Para lo que vayan Y si entramos Solo A Cree que sea Vayan a Brasil Dice Portugués Portugués Inglés Pero aprendo Porque traductor Aprendo No pero portugués Inglés No Pero portugués Inglés Mi mamá dijo No es imposible Vos no es imposible ¿Quién? Yo tan soy así Mira Pero es que no Si es que sí Puede Cualquier lado De poder Hablan solo portugués Hablan inglés Por eso Hablan inglés Inglés En lugares turísticos Sí Siempre va a ver Al menos en las clases Inglés Habla Saludos Plaga Saludos Y el diablo A ver A ver Agosto Competencias Sudamericanas De esquina Argentina Dicen Anofrago Que lo que le digo Mire Que va Una En las patinetas Y también Hay motos De hierro Empezamos a dar ¿Crees que sería obvio? Vamos a ver Vamos a ver Que no se vea obvio Vámonos Que no se vea tan obvio Y viene para otro lado Ya vieron que bonito Este volado Gracias por la mesa Hay que ser tan obvio Gracias por la mesa Así Aquí Hay mucha música Más adentro Sí Aquí Siempre nos hemos quedado En esta mesa No sé Es que ya No Hay poco ¿Sabes? Me siento triste ¿Por qué? Porque rompí el bolacho Allá Que siganme No me hicieron rompido De modo Rompido Ey Qué hincha Hablada Qué hincha Hablada Niña Ay no Un besito A Papi Sugar Podría mandar saludos Así Gracias compa Echándole galletas Aquí al millón Saludos a todos Gracias compa Aquí echándole galletas Aquí al millón Besito mi amor Ahí estamos Aquí llegan Aquí llegan más rápido La cocina No pasa nada Aquí ya ves que existen Todos Aquí llegan rápido Ahora en Argentina Hace mucho frío Dice Alex Choba Ahorita ya ha bajado Lo que era la temperatura Hacia abajo Imagínense todos nosotros Los brillantes viejos Allá Sí Ahí está Engolo Piro dice Hola camarón Te tengo un chambre Hoy está viendo los videos Del plus Y yo también Dice No ya No ya No ya Qué raro Dice Engolo Gracias Yo tengo una de esas Sí Igual la es tuya Le vamos a ver También hay pasos De esos que tiene Sí Que tiene un gran chepe Un gran chepe De esos que tiene A un lado No Parado Es la Viejo De esa taza Que tiene un chepe Le iba a dar yo Para el amigo secreto Porque no me dejó Maldita el pan Te va dando eso Ay Me ha mordido Si quieres hablar Kichuas Acá les enseñamos En Argentina En Ecuador Kiché Pues sí Qué dijeron Sugerencia Vayan a Argentina Dice José Chávez Don Johnny No vas a escribir Entonces en Instagram Para aprender En inglés Vamos Tío 24k Y me iba a decir Sí Vamos Vamos Tío Su cara de la cabecita Qué rica Mariposa Hasta donde fue a San Pablo Jessica Mucha Yo no Yo no Yo no Yo no En el baño En el baño Creo que anda O no Yo no Aquí Sapo ¿Ah? De que De que De que La niña Está perdidísima Hoy ¿Por qué? De verdad Esto Qué bonito Qué hombrecito ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De la ale ¡Ah! ¡Crisión! ¡Mira el amor de qué! Mariposa traicionera Miren ahí Bueno, que necesitamos eso Porque si no la gente Se va a empezar a cargarlo con ropa Y por eso en un ratito Le vamos a decir Porque su papá Y yo le más ropa Quiero Y yo quiero una novia que tenga papeles Ah, yo quiero una novia que tenga papeles Ah, ¿verdad? Oiga el Te maté, Nano Ya lo tengo usted Si vos te hubieras puesto la piel Ves que vos hubieras logrado a mi sobrina Pero como usted no me mandó para allá No, si tuviste tiempo cuando Nano no era nada todavía de ella ¿Vos fuiste el palma? No, 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 no ¿No se acuerda cuando Nano no iba a ir a comer con ella? Y usted le dijo al zapo Y ahí fue donde Nano no dijo novia Y ella aprovechó Cama viene tras de su familia Y la regata, zapo Ah Ya va a llegar otra sobrina suya Pero anduviera peor que como lo tienen Ah, definitivamente Busco novia Busco novia Ay Yo, correcito Camarón que la plaga puede mandar saludos a todos saboreños en Boston Antonio Maravilla Gracias, saludos Saludos a todos Enelda Melgar, saludos a plaga Esto es para el diablo de los esposos Melgar ¿Vos? ¿Ya lo? ¿Aca? Ah, de aquí viene ahí ¿Dónde andaba? Muchas gracias a los esposos Melgar Besitos ahí ¿Dónde andaba? Sí Camarada Chilada Ahorita vamos a alimentarnos A despegar A despegar A la jesica Hasta de una señora Comunicita Eso es güey Cama usted A mucho rato Eso es de Y entonces ¿De los niños? ¿Entonces usted no le cree que hay dolor de cabeza? ¿Ah? ¿No le cree que hay dolor de cabeza? No, no 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 La Johanna anduvo preguntando a todo el mundo ¿Pero por pupusa? No 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 Amiga Johanna ¿No? No 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 Gracias No 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 Siguatanejo ¿Dónde queda eso? En Ecuador hay tres regiones La Costa, La Sierra y el Oriente Más las Islas Galápagos en Ecuador A la Sierra Es de Irre, es un lugar frío Ah, sí, yo tengo unos suscriptores también Calma, busca videos, Argentina Hay diversidad ¡Argentina! ¡Vamos, boludo! Saludos para Sapo, dice Luis Morales, le manda a 10 dólares ¡Hey, saludito Luis Morales! ¡Besdiciones, hermanos! Es una mezcla de idioma Ya va a haber Ustedes así, no solo Y yo estaba por aquí Siente gente que espera por eso Vale, chonga Más que mi nariz Yo tengo maricones No, voy a leer la que loción he hecho ahora Ok Es mi nariz y mi sonido Dígame, yo tengo una suscriptora que está allá De Perú Doni, yo le vuelvi la loción y no es la misma ¿Se ha cambiado la loción? Ah, siempre me pasó a comprar una en Amazon ¿Y eso? ¡Rápida y ponala! ¡Acapulta! Uy, llegaron mis pupusas ¡Gracias! ¡Gracias! Dos revueltas Dos revueltas Ocho de estejo con queso Ya me arrepentí si quería pupusas Yo también quería pupusas Dos revueltas y no te cuantas de pedo con queso Estas son de ellos creo yo Dos revueltas Ya sí me ha gustado Me ha gustado ese revueltas Me ha venido aquí He disfrutado de los años Oh, yes Salimos de la rutina ¿Sabe que fue lo bueno? Sí, hoy viene el principio Lo bueno es que hoy vinimos de día Y logramos lo que está pasando ¿Sabe que fue lo bueno? Dice la Ale Desde comenzando por el nombre del local Dice todo lo bueno para adentro Sí, por el nombre obviamente Mira, lo que le iba a decir Lo que le iba a decir Es que también como vamos a empezar nuestra dieta Estuvo bueno esto Que probamos a Dole y todo vivo A todos Melisa Ya se están poniendo más guapos O sea ya está Miren Miren Como si ya le estaba dando una lista ya No me estoy agarra Ay Ey, ¿sabe que es algo que ahorita Le juro No, no, no Le juro que no había sentido Tanda varito Es que a mí me molestan Pero con algo Melisa mentira Tú eres mi chava Ahí lo vio Ay, camarada Ahí me está regañando Viejo, una nueva amiga Me va a venir a ver Aquí te voy a esperar No te voy a esperar Melisa Si se ha aceptado una novia Te perdí la oportunidad Con las otras Pasmado Ah, no, pues no Aquí te voy a esperar Amiga mía No aceptes novia Amiga nomás ¿Cómo no la vas a estar perdido? ¿Cómo no la vas a estar perdido? Amiga Estoy Al privado Al privado y al whatsapp Esa es mi hermosa Mi hermosa Mi beautiful Mi girlfriend Girlfriend ¿Y aquí eres mi amiga Las en vivo? Pues la Melisa Solo la estoy utilizando La gringa ¿Sabes por qué? Dice el diablo esto ¿Sabes por qué dice el diablo esto? Sí, oye Sí, oye Porque yo Mira los besos negros que tira Los besos negros Estoy agarrando los besos Mira los besos que tira Mira los rayos todos morados negros Pero esto es más rico Tira la boca ¿Cómo es que aquello que estás tocando así? Y después que sale Capos Si ahora supiera el maitromba De lo de ahora Es que me dio un beso Que venía mandando el micro De la boca Sí Es que ustedes vieron la película de tu historia Es que se tienen en la mente Besense los maricones No, no, no No, no, no No, no explica que no fue No te llamamos activa Porque dimos nosotros Mira que nos hicimos activa Y en ese instante Primero el burro Y tocamos la poca Yo me sentaba porque le sentaba Porque le sentaba Si él era gay Y empezó a sentir Ay, yo sí Y van a decir que quería vos Mira Esta suscriptora me ha mandado videos de Perú Ah sí, Perú Si hay muchos activitados Es que no más la Perú De la visa ¿Sabes que ha visto el diablo? Que desde ayer y ahora me ha dicho Que me quedan bien monedita y todo eso Porque ayer que también me arreglé bien para salir de meter a una cesta Esta bien chida Viejo, mira que hermoso De la... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!